No es el contrabajo del hilo del carril, de las altitudes. Ustedes y yo sabemos que el buen arte siempre tiene valores, pero no se van a olvidar ver una obra de teatro, terminar de ver una obra de teatro como arte de ciudad, de ciudad propuesta de la aventura, no es que la aventura de cine, la aventura de canto, me transforma en otra persona. Los lectores o la persona que consume, no consume, sino que disfruta mucha música, veo el cine. Cada vez que sale de una fusión, son cosas que han cambiado de pie. También se han robado estos jugos gástricos, gástricos, han cambiado otras fusiones. Por eso se llevó a voto tanto por la pintura, es decir, desbocarnos. Eso viene desde el gran hilo. Sobre esta teoría extraordinaria, podríamos lanzar tantos distintos que se ven en la historia peruana y que el nuevo comportamiento, o un acerro de la literatura, o de acercarse a la realidad, que lo damos a la manera importante, que es dirigir a la producción de límites en las provincias, que es focalizar la experiencia estética antes que la realidad social. Tenemos tantos ejemplos. Pensemos en las crónicas de la Colonia, tan visibles tradiciones de la protección de Cristóbal de Molina, que en Guamán Pó. En nuestra narrativa del siglo XIX, con sus dos figuras supermáticas, el tradicionalista Ricardo Pablo, y el asamista incendial, Maduro González Prado, uno y otro, con temperamento y futuro y reconciliados. Cada uno se acerca a la enfermedad de un modo distinto, incluso en conflicto. O en la narrativa republicana, como entre López Albuja y José María Reyes, y las imágenes del niño, y sus relatos son bastante diferentes. Si me permite, el paciente escucha, dejo una tarea escolar. Debe ser considerado superior en Vallejo, pero serán los miedos, porque resaltó la vida de su proyecto frente al Vallejo, España para las mexicanas. ¿Debemos tener mayor diferencia por la narrativa lina y el siglo XVIII antes que los relatos a por el siguiente en torno a los procesos? ¿Será mejor escritor Julio Caputo Ibello, porque produjo preferentemente la narrativa breve en la semana de los octubre de las exigencias? La mirada del historiador, como la mirada del profesor, que es de alguna manera también es un historiador y un cristalista de la literatura y la obra, tiene que ser muy variada, muy liberal, casi como un calidoscopio, en el caso de ese rango de configuraciones que tiene un calidoscopio. También quería dejar en este cuadro que el tiempo nos aprende. Voy a leer los textos y voy a leer este texto y si ya sufrí, usted me hace una señal y si no, sigo con el siguiente texto. El caldo interior, son tres o cuatro margenitas, así me viene terminado, me viene vaciado. El riesgo del gozado valorado de la literatura de Perú es que lleva el Cristo por su lado insinuar o fijar un caldo en nuestra creación literaria para nosotros, el caldo. Me pregunto si será posible establecer una norma en las aguas ambientes de la literatura, cuya propia naturaleza es la tensión entre las profundas corrientes y los soledades entre ellos. Este movimiento dialéctico tal vez sea de esencia delante con la palabra que se define más por su ánimo turbulero y transgresivo que por su vocación conservadora y sus apagios documentarios. La construcción de un caldo que siempre, como lo ha demostrado Jaro Plum, la más relación polémica como excepto, una lectura del presente, un caldo, una lectura del presente que sacralice el pasado, una suerte de arqueología literaria para reserrar la lengua y el filtro de una obra o para adelantar un monumento a la ciudad de una obra. En una frase transferida del tipo literario a veces del infierno a las alturas a una toda una obra de su consagrada traducción y clásico. En una de sus fotos apagias revela y escribe que la existencia es un gran flores unilante como en el ánimo que se fue en el ánimo la existencia de un gran flores es un milagro por cada gran flores cuántas malas copias tienen que ensayar a las mujeres. Pero en realidad no se define la misma quien declara este origen aquel que la divina o humana le corresponde descartado de su todo y glorificar a otro. Por su parte 4.000 borges ensayan su propia visión metafísica del mar que clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales menos es un libro que las generaciones de los hombres recogidas con diversas personas lee con breves de voz y con miseriosa libertad. Nadie disculpe hoy la importancia de los cuentos de su empleo europeo recogido por Jacob y William Green ni los cuentos de Ferroler o Algas ni la novela de Carlos Colón de Pinoche ni James Barney y Perfano o Luis Carlos Alicien. Estos nombres están unidos en sus obras que estudiamos sin pereceder ha sido regalada comunidad literaria a la que pertenecemos nosotros la academia los críticos los lectores que nos ha instalado como clásicos en la literatura infantil y avanzada. Pero en el Perú donde no hay una sola línea dedicada a la literatura infantil en las páginas de nuestras historias literarias donde no hay críticas ni teorías preocupadas en este género donde casi no hay revistas que apelan a sus par de premios que apelan a la institución literaria para niños qué institución social o qué personaje puede arrogarse el dedicado papel de discernir el trigo de la tapa es decir descartar a muchos autores y elegir a los pocos que pasarán por el ojo de una aguja. ¿Quién canoniza y qué debe protagonizarse en nuestra literatura infantil? Creo que nuestro país por la manera que no ha cumplido el género de la escuela que ha devuelto la literatura a su estado pedagógico y genio sujetándolo a la enseñanza que es a la institución educativa y a sus maestros a quienes le corresponde este papel de supervisión y citación de obras en su diálogo sobre la historia de un lado fielo la sabiduría de la toma se aclara que a unos les ha dado a otros juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Como maestro de la escuela de FI pueda prever el peculato de FI y sufrir algunas manifestaciones y unos pocos domingos. Escrito por potencia atrever la dificultad pues estoy viejo de ser un experto en el tiempo por lo tanto soy consciente de mi capacidad para organizar un panorama general que la literatura mantiene en el tiempo. Solo alcanzaré señalar lo que muchos de ustedes advierten especialmente profesoras y profesores con muy territorio fértil pero todavía no reconocido y confuso. Los autores más recientes son correctos pero no el inicio no en completo que si la gente quiere ayudarse a y dará el promotor o la corriente seriedad en el mundo. Es evidente que la creación del arquitecto infantil vive un momento de privilegio en el país y que la lectura literaria de la escuela se convirtió en un asunto de agenda política. Basta revisar la página de la web del Ministerio de Educación para apreciar esta inquietud. Es un fenómeno cultural extraordinario único en nuestra historia que no hay que desaprovechar. Critiquemos pero no pensemos por la bóloga esta ocasión. Muchos dirán que es una reacción tardía del Estado con respecto de las ideas privadas y que muestra desgraciadas invenciones y maledades. Es verdad pero si no hacemos ahora del libro y de la realidad un gran ambiente democrático un instrumento para el futuro seguiremos viendo en nuestras calles más líneas privadas de la educación y del carácter caminando sin destino. La literatura infantil ha nacido como una ocupación teórica vinculada al suelo y esta institución se ha culpado de desautorizar el arte literario al convertirlo en una formación pedagógica en clase. El transmisor de diadosos mensajes a las páginas de la imposición estética se accede que lo cual cuida esta agilación de la traducción estética de la literatura ha arrancado esa es una habilidad algo cursa pero cuando uno habla con la moda en su iglesia es un patrón de dientes digo ha arrancado el canto al ave del paradiso y lo ha desenfumado para comer su carne esa es la imagen que ahora lo que ha hecho después de la banalidad la belleza la pasó por alto y se ha quedado con los individuos en términos moral o de ideología es la búsqueda de la literatura primitaria y nutricia del programa escolar y de los mandatos de una masiva conciencia como se repite ahora en la provincia ministerial lectura que también se atalice la pasión de las asignaturas de la edad y que sea además portadora de valores no estoy en desacuerdo ni con el conocimiento ni con la ética que implica toda lectura pero la composición interalmente bastante más compleja y profunda que una página visual o que un consejo bien intencional en los últimos años me pregunto si los profesores disponen de dinero para lograr libros y de tiempo para leer y de destreza para recibir lo que viene y de energía para prevenir lo que lo comprenden y de pasión para comprender estas lecturas a sus amigos lo que he comprobado muchas veces es que el manual de colegio o el poder de la tradición interal o la visita del profesor de Obré y Goñár ahorran el trabajo privado de la lectura sus propiezos y sus descubrimientos que imponen en el canal indiscutible una especie de índice índice de libros prohibidos pero de la revista en esta lista se catalogaba medio libro de progreso para el estudiante y se desliza subjetivamente una censura en mi época de estudiante ningún hermano de la sala discutía de la voluntad de la telebió de Juan Ramón Jiménez o de corazón del mundo de la noche me imagino que el colegio en la hora actual incluye estas dos novelas asuntas en el otro otros nombres han venido a reemplazar al pueblo tan enorme que el ejemplo italiano quiere decir que necesariamente los maestros de la noche habían leído que aquí en la tarde un médico de sus libros fuera más bien el fijado anónimo de su amigo y su hijo los maestros no siempre saben de la importancia que reviste un ojo y un oído atento a la revelación de la necesidad de la consciente competencia y de un educado o gusto que existe esa constante y amor de la elección porque si no se es un buen médico estudioso de la educación es fácil protegerse de la seguida de la tradición literaria que protege repitiendo lo que han dicho todos y caerse en el lugar ante el cargo de accidentes es odioso es ocioso no dudar de los nombres considerados y no arriesgar por los otros nombres de otros es irresponsable no es no es la verdad que le ve y adjudicarse en el centro como un trabajo de la vida creo que debería entenderse la palabra del maestro de lectura no como un trabajo de taxidermista sino de libre dictador de inquietudes interes y tengo otro texto que no se si hay que hacer el que yo le puedo decir si lo puedo abrir no es no es problema muchas gracias no me vayas a poner después 15 mil después leo 10 y otras preguntas esta es una segunda consideración para lo que yo creo que debe de funcionarse para impulsar una historia conciencia a lo nacional lo primero es el cambio para la conciencia no nacional y hay un tercer concepto sobre unitario pero así que hacemos es que ya no digamos si buscamos construir un corte de los caracteres de un tampil y cuyo resultado un estatuto equivalente de la literatura peruana de una gran dictadura conciencia su excelencia es presente en una serie de funcionamientos que vivimos de tanta impureza la categoría de que el mundo aquí comporta tal vez en todas partes una de las mujeres mejores y de alcances espectaculares es un gran pulpo que como se animan a vivir que discuna sus anchas por las salas del colegio y que va capturando lo que está su alcance funciona en los cuentos en el interno infantil títeres en el teatro en el interno infantil disco de música libros objetos e historias vigenes casi todo eso es un perigoso porque lo que se trata es un historia no importa la cosa de qué haberse instalado en la escuela a veces con una corta corta a que sale en la casa ha sacado lejosamente este género literario a la inclusiva con la ciencia de mucho infantil con el cómodo del clásico de muchos soles padres y lo ha dejado de preocupaciones académicas es decir de discusiones culturales polémicas en ese sentido por toda razón el doctor César Ariad califica el directivo infantil como un subcrito más próximo a la industria federal me interesa discutir contra esta resolución que por cierto corre el peligro de abandonarse y expandirse en nuestro medio por deficiencias o por todos los procesos padres y profesores la situación es más delicada si entendemos a los actuales también de aparente bonanza tanto en términos editoriales como de lectores la cifra de venta de las grandes editoriales y los programas de lectura parecerían confirmar la buena salud de los literarios también incluso el éxito de la acción de Feria del Lino con salvo especiales visitantes en el libro de la línea de la animación de la lectura podría dejarnos felices y sin preocupaciones no obstante la situación por un nivel de avance que sobre todo favorece a un sector social me despierta una preocupación en la casa a la calidad artística que se ofrece y a la necesidad de formar una tradición de los arquitectos y peruanes que se tronque decisivamente a la literatura peruana sin arquitectos los estudios historiográficos y críticas realizados en el siglo XX en el país han sido situados peligrosos y han permitido crecer el marañado y el tipo liberal y espiritual y artístico del Perú mostrando los conflictos sociales que forman la frisura múltiple de una obra integral todo el problema popular que es lo sabemos bien un producto social por lo tanto susceptible de ser observado y juzgado sin embargo tratamos sobre todo un país diverso y contradictorio este considerable personal descubrio resultará siempre incompleta y lo que nos concierne por ejemplo ninguno de ellos aborda el tema de la literatura de la misma desde la primera tesis sobre el carácter de nuestra literatura escrito por José de la Riva hasta la revisión de la periodicidad propuesta por Carlos Marcia de Gloria en el teórico de San Martino de los últimos años asimismo desde los los judíos imprecisos postulados de los hermanos Sánchez hasta las teletran de la invitación en Antonio Borneo como la señora de la actriz intelectual sobre la identidad nacional no encontramos una línea de traducción acerca de la perspectiva de los niños o adolescentes no contamos por lo tanto con una historia que tiene un antiguo y con un aparato crítico que nos permite evaluar para un estudio serio de la biografía peruana ahora resulta insuficiente incluso erróneo atender al antiguo de la situación de costes y el recente del mismo modo para ensayar un panorama de la interpretación infantil no vas a proteger el esquema tradicional de la historia peruana cultura períblica y ganar la conquista por lo tanto de la situación del repugio esa mirada de la crónica lo que inclinar resulta ahora simplificadora e inexacta porque la historia no es solo una suma de autores y obras corrientes literarias de sucesos como se nos enseñó al director del colegio tampoco resulta acertado el inclusivo enfoque sincrónico que cae a fondo en episodios importantes por autores de una manera impanente ajenos a los estudios sociales que no oportuna la teoría literaria de las últimas décadas postula otras posibilidades de tratamiento de la producción literaria que privilegia el texto literario como una unidad de sentido pero sin atender su relación con el medio social de modo que para confesionar un panorama de la cultura mundial es imposible pensar en torno al concepto de no nacional asumiendo la evolución histórica y literaria de sus aspectos electrónicos y sincrónicos para ser más precisos las obras literarias ven delicadas en los procesos sociales y artísticos de la dimensión mismo en su notable estudio sobre el proceso de la literatura que se utilizan en la literatura de la ciudad 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 José Carlos el nacionalismo en la historiografía literaria es portar un fenómeno de la más pura realidad política extraño a la concepción estética de la literatura nacional es en el Perú como la nacionalidad de reducir la inflexión española es una literatura escrita pensada y sentida en estos normos donde los todos y aún las taxas y trozoides de oro la influencia indígena sea en algún caso más o menos tan magra e intenso la civilización autóctona no llegó a la aceitura y por ende no llegó propia y estrictamente a la literatura o más bien esa aceitura en la etapa de los aéas los pueblos del pasado de las libiernas y de las municipaciones coreográficas que atrae la escritura y la gramática quechua son de su origen obra española y los escritos quechua patenecen totalmente a integrados y líneas también también en la década de la década de la década de la década de los estudios literarios y ¿exquis iconic de la prestulado de la década 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 de la provincia ser literato de la ciudad puede no pasar de una viera casualidad geográfica ser literato peruano implica además una identificación con el medio directo producir en el trayectore peruano del peru y tener con sus ancianos que a lo que produce esta personalidad de igual, de identidad igual. Y señala en el desarrollo de sus especies que la literatura peruana hubo solamente en las primeras retas de la conquista, donde se instalaba el nuevo orden y se crecía una ley de resistencia nativa, que a lo largo de la colonia y del primer siglo de la más vida independiente se desarrolló una literatura de interés, con obras decidas por su traductoria, aunque con características marquistamente hispánicas. Recién en la segunda década del siglo XX, con historias como Abraham de Román y César Rayo, vuelve a fundarse en la literatura peruana. Noción y praxis en una literatura peruana constituye, en un modo de entender, una asunción en un problema nacional. Creo que son preguntas especiales. ¿Qué es el problema? ¿Cómo fue su pasado? ¿Y de qué modo se integra y se presenta? ¿Cómo vivimos en el presente? ¿Y qué país construimos en el público? Porque la formación de las tradiciones de la literatura del templo, de la concepción que tenemos en el pasado, y del grado de la integridad que le concedemos, ¿cómo los unimos y acomodamos en nuestro proceso histórico? ¿Es evidente que no existe, salvo a los viejos manuales escolares? El pasado como un bloque modificado. Hay más bien una relación entre pasado y presente, que debería ser fluida y dialogante, pues solo de ese vínculo surge el carácter de los propios, pero no eso. En el Perú, desde antiguo, a los conflictos entre clases sociales y etnias, y agregamos los conflictos dentro de clases sociales y etnias. Sin una idea, hay un sentimiento de pertenencia, sin algo de articular un artísimo intencionado en nuestro histórico y social, mal podríamos sostener la fundación de la tradición de la literatura del Perú. Aún somos herederos de muchos destinos, y el mapa de nuestro país y de su tablero es acentuado, a menudo doloroso. Registrar la gesta de estos conflictos es tal vez una de las ideas más intensas de la literatura y de mayor eficacia que pasamos. Pues en el curso, desplieo con el son de componentes estéticos e ideológicos que muestran la piel de una sociedad y, sobre todo, el funcionamiento de sus gran unas internas. Sánchez Cabot. Y que no soy Sánchez, robot. Para que no quede muy bien. Muy bien, vamos a escuchar unas preguntas, ¿no? Muy bien, gracias.